Nos despedimos. Salimos más cansados que los jugadores en esta fecha espectacular. Bien, nos despedimos con los goles. Ahí está entonces la gran jugada de Pavón para el remate de Alario. Antes el penal de Moisés al propio Pavón. El resbalón de Ortiz lo cruza arriba Moisés al número 11. Y allí está la ejecución entonces. Bien abierto el botín de la pierna derecha buscando el palo de la mano izquierda de Garabano que había elegido el otro. Y ahí se abre el camino para la consagración de Colón. Después ya habíamos advertido que había cambiado el equipo de Mostaza teniendo más juego en la mitad de la cancha a través del ingreso de Ramírez. Juntándose con el propio Pavón. Y desde hoy esta salida en el área de Colón. Ahí toma la pelota el número 11. Pavón hace una gran jugada. Ya está levantando la cabeza para el ingreso de Ramírez. Que la para con derecha para... Con ese remate de zurda junto al palo de la mano derecha de Garabano. Poner la tranquilidad necesaria, la que quería y la que necesitaba este equipo de Colón de Santa Fe. Y en los 8 minutos del alargue. Ustedes recuerdan que el partido estuvo parado 13 minutos por una agresión a Ríos. Otra vez y ahora de derecha Ramírez. Le cruza el remate a Garabano. El 3 a 0 definitivo. Y la posterior suspensión por invasión del agente de Colón. Que igual, señores, lo deja el equipo Santa Fe Sino al otro equipo Santa Fe Sino en Primera División.